aquí hay agua que nos está cayendo no pero como que ya se esparció el agua pero va a seguirte oviando si, no pero como se oía que que zumbido a ver si caen quien soy yo hay un canal para donde va ahí mismo crees o crees que saliamos por ahí por un caminito por un caminito crees que no nos pasamos llevando el trasmae no vale para que no esta tan largo y esto con dos imaginate el animal que esta ahí si cuba pesquillo va a quedar ahí parado si yo antes aquí me venía a recoger pargos bueno amigos continuamos nosotros aquí debajo de un gran aguaje andamos ahorita voy a tirar el chaparrazo el chaparrazo con todos los poderes el chaparrón el chaparrón o chaparrón el chaparrón decía bonaparte bonaparte a ver si nadie me arruina la la batería esa misma bolsa me traje como una cubetada por un poquito miren amigos impresionante el gran chaparrazo de agua que nos esta cayendo ahorita para allá para allá vamos bien chiquito chaparrazo de agua que nos esta ¿no? vamos a bustrar route jajaja jajaja ost convinced largo de la sol kolonya abhhhh vajamos a ver si que batalla así que chaparrón que chaparrón mas fuerte viene mas fuerte viene aquí nos agarra yo me trepo un palo crees que aguanta un palo si? si, tejo si listaten si aguanta acordate que listaten desde que nace ya viene el primer tiempo si quien soy yo uno dice que en propiedades no se paga un palo muy alto yo si lo puedo trajer mas fuerte si va pero hay un un creciente bastante fuerte que tire por ahi rompe todo eso si, alla no esta el galil no hay antes ahi era la bocana igual que la garita viene frente al rancho de miradores era la bocana nada maldito bueno ahorita no ha levantado y no nos ha ido mal nos ha llovido tiramos los señuelos los trasmayos los trasmayos como seria aqui? de punta? si de punta pargo 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 par Aquí se van cazando a los animalitos. Pobre rojito es el condenado. Ya habló con ese comer. Pues sí. 10 tortillas. Qué más alegría. ¿Está vivo todavía? Sí. No, está vivo. Otro, mamá. Está vivo todavía. Y hoy aquí no más para. ¿Me pongo la punta? Está vivo todavía. Ya nos quitamos el cero. Sí, ahorita podemos llegar a la casa. Así, picando. Vaya aquí, vaya a este lado. Está vivo todavía. Bueno, pues entonces así comenzamos con la marea. ¿Ya te imaginas una noche cuántos de ellos no nos caerán? Sí. 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 Un día deberíamos de venir a poner algo. Claro. Está grabado. Ya lo van a destapar. Sí. No creo. Si ya crees que poquita agua nos cayó. Vamos a probar la de la parra. Porque ahí donde cae. Sí. Ya se fue Chiripombo. Ya se fue Chiripombo. Ya se fue Chiripombo. Sí. Sí. Al menos quemó pues él. Va. Sí. ¿Quién soy yo? Sí. Sí. No. 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 y fue el único en este trasmayo, uno por trasmayo, son cuatro trasmayos 3 de uno, 7 pululos ni un pululo, y los venimos a poner por los pululos es de los bravos, es de los raíceros grábelo, grábelo no me cae a los más, los cajeron solo que nos caerá ese gran aguaje pero este es el que me va a herir las manos meterle el dedo también a los bravos son bravos que te muerda si esta vivo del mismo porte y como por la malla como es malla rala el mismo porte cae que más chiquito no te caen aquí ya no no caen como la malla rala caen los datos todos aquí si el jeire dice que la pusimos por China así no lo llevamos nada con la pescadeta no salió pero ni zancuda no tan de lujo para aquí si ya con eso comer no jajaja 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 el mar el mar el mar el guacamayo el guacamayo es rojo rojo el lunarejo es el que tiene el lunar y el sardo el sardo lo conoces no o el coconaco le dicen en otro lado no pero más bonito de todo es el rojo pues si el guacamayo hasta de 40 libras rijo bonito si ya te imagino teniendo una pecera no hay paletones ah no pero pero es robalo siempre pepe el pargo no siempre es pargo es robalo el paletón y el aleta amarilla mira quien soy yo que más machino salí el primero ahí otro de aquí que fuera saliendo de malla en malla o el otro de mayo ya todos acabados los tenemos si que bueno remendar no hombre hasta donde te llega el tramayo murió ya te vas a ir hay una gran rama aquí porque ya me vas a la revuelta ya ya aquí la única forma hasta que hay destapo en la volcana un pululo un pero con otro par con el pululo también refundido en homero pachito a ver se rompió se rompió que peor que es por este no lo puedo agarrar y ahí eso vale el tiempo grandes heridas po y y y y y